Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Francisco de Asís, hijo de un rico comerciante italiano, luego de participar en la guerra contra la Perugia, sintió llamado de Dios, vete a reparar mi casa que está en ruinas, le dijo el crucifijo de la iglesia de San Damián. Francisco inició así una vida consagrada a la dama pobreza. Junto con un grupo de compañeros, se dedicaron a la oración y a la predicación, no solo en Europa, ya que Francisco mismo viajó hasta Oriente para predicar a los musulmanes. Fundó la Orden de los Hermanos Menores de las Clarizas y una tercera Orden de los Seglares. Su vida fue una alabanza a Dios por todas sus criaturas. Murió en el año 1226. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendecirá al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Bendecirá al Señor, mi alma se enorgullece en el Señor. Bendecirá al Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Y el pobre gritó y lo oyó el Señor Lo sacó de todas sus angustias Amén al Señor todos sus fieles Pues nada le falta a quien le ama En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Queridos hermanos, hoy celebramos a San Francisco de Asís Memoria obligatoria Rezamos principalmente por las vocaciones de los franciscanos Las franciscanas Esta espiritualidad tan arraigada dentro de nuestra Iglesia Y sobre todo dentro de nuestra cultura paraguaya Y damos por las vocaciones Y damos por estas congregaciones Porque son tantas las congregaciones Con esta espiritualidad franciscana Al iniciar nuestra Eucaristía Nos reconocemos pecadores ante el Señor Señor, ten piedad de nosotros 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco la gracia de identificarse con Cristo Por la humildad y la pobreza Concédenos que imitando sus ejemplos Podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti Con la alegría del amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Jonás La palabra del Señor se dirigió a Jonás Hijo de Amitai En estos términos Parte ahora mismo para Nínive La gran ciudad Y clama contra ella Porque su maldad ha llegado hasta mí Pero Jonás Partió para huir a Tarsis Lejos de la presencia del Señor Bajó a Jope Y encontró allí un barco Que zarpaba hacia Tarsis Pagó su pasaje Y se embarcó Para irse con ellos A Tarsis Lejos de la presencia del Señor Pero el Señor Envió un fuerte viento sobre el mar Y se desencadenó una tempestad tan grande Que el barco estaba a punto de partirse Los marineros Aterrados Invocaron cada uno a su Dios Y arrojaron el cargamento al mar Para aligerar la nave Mientras tanto Jonás Había descendido Al fondo del barco Se había acostado Y dormía Profundamente El jefe de la tripulación Se acercó a él Y le preguntó ¿Qué haces aquí dormido? Levántate E invoca a tu Dios Tal vez Ese Dios se acuerde de nosotros Para que no perezcamos Luego Se dijeron unos a otros Echemos suerte Para saber Por culpa de quién Nos viene esta desgracia Así lo hicieron Y la suerte Recayó Sobre Jonás Entonces le dijeron Explícanos ¿Por qué nos sobrevino Esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Él les respondió Yo soy hebreo Y venero al Señor El Dios del cielo El que hizo el mar Y la tierra Aquellos hombres Sintieron un gran temor Y le dijeron ¿Qué has hecho? Ya que comprendieron Por lo que él Les había contado Que huía De la presencia Del Señor Y como el mar Se agitaba Cada vez más Le preguntaron ¿Qué haremos contigo Para que el mar Se nos calme? Jonás respondió Levántenme Y arrójenme Al mar Y el mar Se les calmará Yo sé muy bien Que por mi culpa Les ha sobrevenido Esta gran tempestad Los hombres Se pusieron A remar Con fuerza Para alcanzar Tierra firme Pero no lo consiguieron Porque el mar Se agitaba Cada vez más Contra ellos Entonces invocaron Al Señor Diciendo Señor Que no perezcamos A causa de la vida De este hombre No nos hagas responsable De una sangre inocente Ya que tú Señor Has obrado Conforme a tu voluntad Luego Levantaron a Jonás Lo arrojaron al mar Y enseguida Se aplacó La furia del mar Los hombres Llenos de un gran temor Al Señor Le ofrecieron Un sacrificio E hicieron votos El Señor Hizo que un gran pez Se tragara A Jonás Y ese Permaneció En el vientre Del pez Tres días Y tres noches Entonces El Señor Dio una orden Al pez Y este Arrojó a Jonás Sobre la tierra firme Palabra de Dios Te la vamos Señor Me hiciste salir vivo De la fosa Señor Me hiciste salir vivo De la fosa Señor Desde mi angustia Invoqué al Señor Y Él me respondió Desde el seno del abismo Pedí auxilio Y tú escuchaste mi voz Me hiciste salir vivo De la fosa Señor Tú Me arrojaste a lo más profundo Al medio del mar Y la corriente me envolvía Todos tus torrentes Y tus olas Pasaron sobre mí Me hiciste salir vivo De la fosa Señor Entonces dije He sido arrojado Lejos de tus ojos Pero yo seguiré mirando Hacia tu santo templo Me hiciste salir vivo De la fosa Señor Cuando mi alma Desfallecía Me acordé del Señor Y mi oración Llegó hasta ti Hasta tu santo templo Me hiciste salir vivo De la fosa Señor ¡Aleluya! 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 Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley para justificar su intervención le hizo esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndoles, Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor de la ley. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy tenemos esta parábola tan hermosa del buen samaritano, decimos. San María, samaritano. Ustedes saben que San María en el 721 había sido arrasada por el imperio Asirio, por los ninivitas, etc. La verdad fue una ciudad destruida. Pero aquí nosotros encontramos justamente el problema, porque el reino del norte desaparece de esta manera. Entonces ellos ya prácticamente al mezclarse con las otras sangres, las otras razas, entonces ya no eran considerados dentro de la familia de los judíos, dentro de la familia de Israel, esta tribu, porque prácticamente habían desaparecido. Bueno, tiene una historia muy interesante, tendríamos que leer, ahora no tendremos tiempo de explicarlo todo. Pero, en fin, por esta razón los judíos no querían saber nada de los samaritanos, y los samaritanos, por lo tanto, como reacción también, entonces tenían esta rivalidad con los judíos. Pero este samaritano es el que después hará esta buena acción. Fíjense que este judío que estaba bajando y cae en manos de los ladrones, bandidos, los asaltantes, cae medio muerto. Pasa un sacerdote, pasa un levita judío. Ciertamente, según la ley, este sacerdote y este levita no podrían tocar a ese otro que estaba golpeado, ensangrentado, porque el hecho de hacerlo, al templo, porque les volvía impuro, según la ley. Es decir, de cierta manera, según la ley, según la ley judía, el sacerdote y el levita no le podían tocar a ese que había sido golpeado. Puede ser, puede ser, no hay ningún problema. No es que también son tan fríos, ¿verdad?, y que no le interesa nada, mira, oh, ni dos es hay, o se pasa. No. Aquí demuestra que dice que incluso dio la vuelta, miró y pasó de largo. El otro también viene, hace lo mismo. Quiere decir que, por lo menos, algún interés tuvieron. Pero, a causa de la ley, eso pues es lo importante. Ellos se iban al templo y si ellos le tocaban, quedaban impuros, ya no podían realizar su función litúrgica, su función ritual. Entonces, la crítica que aquí el Evangelio está poniendo, lo que Jesús nos quiere dar a entender, queridos hermanos, aquí es cuando caemos en el ritualismo. Cuando nosotros, por cualquier cosita de la ritualidad, nos peleamos y nos quedamos en eso, como si fuese lo más importante, ¿entienden? O sea que eso también sucede hoy en nuestra realidad. Muchos de los problemas que tenemos dentro de nuestras comunidades y de nuestras iglesias, de nuestras capillas, ¿saben qué? Algunas veces son por cuestiones totalmente secundarias y banales. Porque no puso de tal manera la cruz, no puso de tal manera las velas, porque quiso comulgar en su mano, porque solamente quiso comulgar de rodillas, porque quiso comulgar en la boca. Acá me añadeñan ningún problema, como si fuese eso, lo esencial de la vida cristiana. No, eso es lo que Jesús ahora nos está enseñando. Evidentemente que tenemos que tener mucho respeto, claro, y tenemos que también, pero tenemos que adecuarnos, adecuarnos, y estar abiertos, no quedarnos cerrados a las normas y a las leyes. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que vamos a vivir también sin leyes y sin normas. Porque alguno ya puede pensar, ah, entonces cada uno tiene que hacer lo que quiere en una forma anárquica. Cada uno, ya por lo ya por sea. No, tampoco no te dice eso el Evangelio. El Evangelio te dice simplemente que ante una situación verdaderamente difícil con la que te estás encontrando, también tenés que responder con una situación de desprendimiento y de generosidad que incluso va contra leyes y normas. Para ese sacerdote y para ese levita, si le tocaba, como ya les estaba diciendo, quedaban impuros. Y ellos prefirieron, ¿qué cosa? No tocarle, dejarle morir a una persona. Entonces, ¿qué era más importante? ¿Su rito o su hermano? Esa es la cuestión verdadera, queridos hermanos. Y este que no tiene nada que ver, ¿verdad? Este que es samaritano, enemigo número uno de este judío. ¿Por qué era enemigo? Sin embargo, no, se dan cuenta. Este te muestra también sobre esa ley y sobre esa rivalidad tan grande que existía entre ellos, sin embargo, este samaritano es capaz de ponerse por encima. A este tipo le odio, a este tipo no le quiero ni dar, a este tipo lo quiero matar. Aquí le encuentro en esa posibilidad. Ayapota, ayuca y temanibé. Sin embargo, no, se dan cuenta. Apea y na la ñandé, yaro yerurea ñandé. Yaye por yajú, pero con las acciones. Miren cómo termina el Evangelio justamente cuando le dice al doctor de la ley, después de que le haya hecho esa pregunta ¿Quién de los tres obró verdaderamente como prójimo? Y el doctor de la ley le dice el que tuvo compasión de él, el que tuvo compasión, padeció con él, pasó por encima de las leyes. Y después al final Jesús le dice la sentencia que también nos dice hoy a nosotros, queridos hermanos, dé y procede tú de la misma manera. Quiere decir que nosotros estamos llamados por el Señor a orar también de esta manera. Año y coñan de jehuila leu leyo, sino que veamos lo esencial y lo fundamental del amor, de la caridad, del poriajuberecoa lleva, y entonces demos pasos concretos, queridos hermanos. Esa es la vida del cristiano. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, invoquemos a Dios con nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra iglesia, para que manifieste en todos los momentos de la historia el gran poder de Dios ante los hombres, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que estén libres de intereses personales y expresen su solidaridad con los más pobres, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestras familias, para que trabajen por el crecimiento espiritual y sientan la cercanía de la mano bondadosa del Señor, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación, por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Dios Padre de bondad, escucha todas nuestras oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar por mi hermano que en gloria a piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos y overos también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay que reine la paz, 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 y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Presentamos nuestras ofrendas, Señor, y te pedimos que nos prepares para celebrar dignamente el misterio de la cruz al que San Francisco se unió con tanto fervor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias. Glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios digno de alabanza, a Él, el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, Hosanna, oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Francisco de Asís, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre en y potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre es en Dios. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Colero de Dios, que quitas el pecado del mundo, En piedad de nosotros, de nosotros, de en piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, de nosotros, de en piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos somos nosotros, los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos, para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Conozco mi corazón, la más humilde y serenor, que alaba al Padre sin revelar su nombre a los pequeños, que tiene el don de amar, que sabe perdonar, pidió su vida para salvarnos. Jesús, mándame tu Espíritu, para transformar mi corazón. Jesús, Mándame tu Espíritu, para transformar mi corazón. La va a purificar y restaurar otra vez, serás siempre mi Dios, y yo seré tu cielo. Derrama sobre mí, el agua de tu amor, Espíritu de Dios, mi Señor. Jesús, Jesús, Mándame tu Espíritu, para transformar mi corazón. Jesús, Mándame tu Espíritu, Para transformar mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Oración final Concédenos Padre por los sacramentos recibidos que imitando la caridad y el ardor apostólico de San Francisco experimentemos los efectos de tu amor y nos prodiguemos por la salvación de nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Omnipotente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madrecita la auxiliadora de los cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Junto a ti María como un niño quiero estar Tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz lléname de paz lléname de paz Madre 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 Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús haznos más humildes tan sencillos como tú Gracias Madre Gracias Madre mía por abrir tu corazón porque nos congregas y nos das tu amor Madre 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas. En el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización. Y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida. Y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Queridos amigos, al iniciar nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, ilumina como siempre nuestros senderos. El Señor que siempre guía nuestros pasos. Hoy, muchas felicitaciones a todos los franciscanos. San Francisco de Asís, uno de los santos más grandes de la Iglesia. Más grandes en el sentido de la imitación a Jesucristo. Sobre todo esa cercanía tan grande de Francisco de Asís. Hoy leemos desde la palabra de Dios que nos acompaña desde el libro de Jonás, el capítulo 1, del 1 hasta el capítulo 2, que va del 1 al 11. Se levantó Jonás para huir, nos dice la palabra de Dios. El Señor dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y vete a Ninive, la gran metrópoli. Proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar. Se alzó una furiosa tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar. Queridos hermanos, aquí le tenemos a Jonás que está huyendo del Señor. Oyer urejueh, ishueh, ejotase de Ninive, ejotase preícase de Upepe, eras añandepe y ponamía lleva para que se convierta. Recordemos que Ninive era la capital de Asiria, uno de los imperios más crueles dentro de la historia de la humanidad. Entonces son los asirios quienes verdaderamente inventaron, por ejemplo, la crucifixión en el año 800 antes de Cristo. Cuando Jesús fue crucificado, eso ya después de 800 años, la crucifixión ya había sido súper mejorada, ¿verdad?, por los romanos incluso. Y por eso es que Jonás no quiere afrontar absolutamente ninguna de estas situaciones. Además, era el imperio asirio el que había destruido Samaría. Y entonces había una gran rivalidad y lo que menos quería Jonás era que Asiria, que Ninive, capital del imperio, se convirtiera. Y es por eso que huye del Señor. Él, en lugar de ir al noreste, se va al sur oeste. Se va hacia Jaffa, dice, se escapa del Señor. Queridos hermanos, hoy pidamos esta gracia también para nosotros. No desobedecer a Dios, escuchar su voz, porque sabemos, ¿verdad?, lo que viene a continuación. Zarpa, se quiere esconder, pero al final de cuentas el Señor lo vuelve a agarrar. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.